Te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo y de por sí alegre de verte formar parte de esta historia como el nuevo interés romántico de nuestro querido Pedro. ¿Cómo te sientes? Bien, claro, y bueno, espero que sea el nuevo y el último, ¿no? Que no me deje por nadie. Por favor, para empezar. Sí, sí, sí. No, feliz, orgullosísima de ser parte de este elenco y de esta producción tan, tan importante, no solamente para América Latina, sino para toda Latinoamérica y hoy en día también espero que lo sea en Norteamérica. Mira, yo te quiero aplaudir porque me imagino que no ha de ser fácil tomar la decisión de aceptar un personaje como este por lo que conlleva la historia previa de Pedro, pero igual creo que es un deleite que formes parte del proyecto y que hayas dicho que sí. Obviamente requiere de mucho valor, de amor a la profesión. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué cosas pasaron por tu mente? Pues claro, y fíjate que ese fue mi mayor temor, porque Pedro Lecamoso, uno, fueron 370 capítulos, 3 años al aire, en donde se hablaba del amor de la doctora Paula y de Pedro. O sea, ese era el tema principal. Y después de 3 años de estar la gente enamorada de la doctora Paula, yo dije, no me van a querer, voy a terminar siendo la otra, el plato de segunda mesa, prácticamente la amante. O sea, esto va a ser un lío. Gracias a Dios, Fernanda es una persona buena, humilde, sencilla, la dibujaron muy bien, la escribieron muy bien y creo que la actué bien. Entonces, gracias a Dios, hubo una aceptación increíble que la verdad nunca me lo imaginé, pero es que en las redes sociales lo que escriben es súper bonito. O sea, yo no podía de la felicidad. Inclusive hay gente que te dijo que me escribió cosas que se me aburaron los ojos. Es increíble la aceptación, el amor que le han tenido a Fernanda, el amor que le siguen teniendo a Pedro y por ende, pues, el amor que le tienen a la pareja. Porque espero que pase exactamente lo mismo ahorita en Univisión, en los Estados Unidos, con el reflejo de lo que quisimos dar y lo que ya se entendió. Esperamos que también sea entendido acá. Claro, claro, no. Y es que al final creo que el buen tino fue que el personaje de Fernanda no cayó mal de entrada, que fue sutil, que fue dulce, digamos, y que eso permite que el televidente decida poco a poco. Para ti, entrar en el personaje, retomar esta parte de tu carrera, ¿cómo ha sido? Pues yo te confieso que ha sido el personaje más fácil que he hecho. Porque yo siento que Fernanda se parece mucho a mí. Creo que de todos los personajes que he hecho, Fernanda es la que más se parece. Inclusive mis papás y mis hermanas y mi familia me lo dicen y mis amigos. Me dicen que ese papel no podía ser de nadie, es que eres tú. Es que te estamos viendo y eres tú. Me lo dicen hasta mis empleadas. Mi empleada me dice que se la pusimos y se la está viendo por Disney+. Creo que ya se la terminó. Y me dice, doña, pero es que es usted. Es que es usted. Me dice así, dominicana, divina. Y me dice, no, 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 pero es que usted. Entonces el papel se me hizo fácil, siempre teniendo el miedo de que pasara lo que te comenté. Pero fue muy bonito, está muy bien escrito, no solamente fue la parte actual, es que Fernanda está muy bien escrito. Y me gustó también, porque a pesar de que es una mujer dulce, sencilla, humilde, que comprende. Comprende. Es una mujer, sí, ¿cómo se dice? Comprensiva. Comprensiva, gracias. Es una mujer con carácter. Sí. Y a la hija, por ejemplo, que toma malas decisiones y actúa mal en determinados casos, la pone en su sitio. Y van a ver, se van a dar cuenta, fue una mujer ecuánime y, consecuente, que eso era súper importante. Y en relación al trabajo con Miguel Baroni, ¿cómo fue ese primer acercamiento de tu personaje, con el de él? ¿Cómo fue el acompañamiento? Porque yo personalmente siento como que, como que si hubiesen estado antes juntos. O sea, no, no, no daba una, una impresión, no sé, borzada. Porque, a ver, tu personaje podría haber sido el más dulce de todos y aún, y conquistar al público. Sí. Pero la relación con él podría haberse visto de cualquier forma, gracias a Dios, no fue así. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo? Yo sí tuve algo con Miguel antes, pero en otra vida. Yo creo, porque es que no es normal la química que tenemos. Sí. Cabe anotar esto, yo soy más amiga de Katy que de Miguel. Ajá. Y cuando yo hice el casting, yo era más amiga de Katy. Obviamente, ahora soy igual de amiga de los dos. Pero mi primer approach con, 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 con Miguel fue en el casting. Y Miguel tiene un voz a ron. Que yo decía, Dios mío, ¿cómo le voy a llegar a eso? Inclusive, creo que lo había dicho en otra entrevista. Tuve momentos en donde tocó repetir las escenas porque el, la, la voz de Miguel se come la mía. Descubre. Sí. Y energéticamente es una persona muy, pero, pero es una energía. Porque a mí me pasa y creo que a todo el mundo le pasa. Que energéticamente hay personas con las que no hace eso. Sí. Y ni las conoces. Las ves por una vez en la vida. Y puede que sea la mujer más espectacular del mundo, el hombre más. Pero hay algo raro. Con Miguel, su gran energía, en vez de catapultarme y enterrarme, yo lo que siento es que sacó mi energía también. Y creo que en parte yo también hice que pasara eso. Sí. Obviamente no actoralmente, sino en la parte, de pronto, emocionalmente. Sí. Sí, a nivel químico. Desde que yo hice casting, yo dije, este casting es Fabi. Yo sentí la química una vez. Yo sentí, yo, yo sentí que era mío. Y yo le digo a él. Y yo le digo a él, Miguel, tú le dijiste al director que yo era, ¿cierto? Porque cuando terminamos el casting, él habló con el productor y le dijo algo en secreto. Y yo sentí que dijo, esta es. Porque fue algo súper cortico. Y yo le dije, tú le dijiste. Me dice, no, yo no tuve nada que ver. Eso no lo cojo yo, eso lo coge producción. Y yo, tú dijiste algo. Entonces yo le vamos a ello con eso. De pronto le dijo otra cosa. Y yo salí diciendo, yo soy formato. No hay otra. Y después de este tipo de personajes y este tipo de historias, como obviamente tú sabes, marcan generaciones, marcan etapas en la televisión y también marcan de alguna manera los actores. Hay personajes que se quedan para siempre en ellos como marca personal. Para ti, después de lograr un proyecto tan bonito como este, en búsqueda ahora de que el mercado hispano en Estados Unidos también los arropee de la misma forma. ¿Qué viene después? Bueno, por ahora no sé qué viene. Espero que vengan más Pedro Escamosos y que, como te dije, que no me cambie, que siga siendo Fernanda la número uno. Que sea la segunda y que sea la última. Vamos a ver qué viene, vamos a ver qué me depara el futuro. Yo tengo otras cosas también por fuera de televisión, pero es lo que más amo. Yo amo actuar. Entonces espero que las productoras y los canales me den el placer de seguirlo haciendo. Algo, y yo ya con esto quiero terminar porque me imagino que tendrás más personas con las que conversar. Tranquila. Muchas gracias. Ser mujer actualmente en la industria de la televisión es muy importante. Se les están dando a las actrices personajes fuertes, personajes de valor, personajes que no tienen que ver únicamente con la belleza física, sino con contar una historia detrás importante. Es empoderarnos aún más. Pero también creo que se está haciendo un buen trabajo para que el acompañamiento no sobrepase, por ejemplo, el valor del hombre también en escena. ¿Cómo te sientes tú de formar parte también de esta época de la televisión, viendo los cambios también que han habido? Claro, no, imagínate. Y es que yo dejé de actuar 13 años. Entonces en 13 años pasó de todo. Cambiaron las cámaras, cambiaron las luces, cambió el sentido de la grabación o de la filmación. Cuando yo llegué me encontré con otra televisión detrás de cámaras. Para mí fue otra televisión completamente diferente. Y me gustó que aunque era Pedro el Escamoso, me trataron como la protagonista. Porque por lo general, cuando una novela se llama, no sé, Sofía, dame tiempo, como la primera que hice, la protagonista es Sofía. Y el otro es el protagonista, pero siempre como en mejor escala. Pedro es Pedro, Miguel es Miguel. Y a mí me trataron como Ana María es Ana María. Y eso para mí fue muy chévere porque entendí que eso lo había mucho en México. El valor de la protagonista, el valor del protagonista. Eso en Colombia no lo teníamos tan establecido. No estoy hablando en términos de prepotencia ni de que pidamos un agua y me lo dejan por dos segundos. No, en otra, en algo que va más allá. Es algo como energía. Y obviamente sin celos de nadie, que es lo más bonito. Yo estuve aquí con unas niñas, aquí hay los de la primera y estamos los nuevos que entramos en la segunda. Y yo estoy con unas niñas divinas, jovencitas, que les va a encantar verlas a muchos hombres en la televisión. Me tocó como un elenco de promedio 24 años. Esa es la parte mía. Y fueron unas niñas increíblemente preparadas. Hoy en día se preparan mucho más, además. Estudian mucho más. Hace unos años no era así. Hace unos años era... No sé, hoy en día los pelados se están dedicando más. Las están como... Le están metiendo lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Como te decía, esta era mi última pregunta. Y de nuevo agradecerte por esta conversación tan bonita. Por el personaje tan bonito que nos entregaste. Porque creo que el temor, el respeto, sobre todo a la historia, es lo que te permitió entrar con tan buen pie a una telenovela que ya se nos contó una vez y que la gente regresa con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias a ti. Un besote. Hasta luego. Gracias.